Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo Pero con Dios alcanzo las estrellas de emoción Siento algo que me mueve a un ritmo ¿Quién me hace bailar? Todos, todos su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Y le seguimos con más rival DJ Morpheus, el pelón del microfón You know, con violento Y la tracalosa de Monterrey Ya tú sabes cómo suena ¡Súmase violento! Ae, 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 ae Moviendo la cadera Ae, 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 ae Con mi cuna tribalera Ae, 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 ae Moviendo la cadera Ae, 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 ae Con mi cuna tribalera Es domingo Es domingo por la noche Ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas Listas para zapatear Mis amigos Las mujeres De un tequila pa' empezar Con la troca lavadita Lista para parrandear Y ahora si nos vamos todos A bailar tribal Con la cumbia tribalera Con el pelón del microfón You know La raza de violento Y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito Sacumbiando despacito Sacudiendo la cadera Con la pirón del �ugen. La na Ae, 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 ae. Ae, ae, ae. Ya tengo sonido De tres quartos Y eso me acerca De tres quartos Por una buena Cuidí, cuidí, papi, dolor La vaca, buh, la vaca, buh La misma vaca, buh La vaca, buh, la vaca, buh La misma vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cango, si usted la quiere compad No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero poner una excusa a tu jevo Si yo te busco él no se va a enterar, no te lo voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar This is the remix Pasa la juka si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Bop Bop Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Bop Bop Scooby Doo Bop Bop Scooby Doo Bop Bop Scooby Doo Bop Bop Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!